hola qué tal amigos y amigas de youtube cómo están si no se han suscrito a este canal de plantas y flores pues háganlo ahora mismo y aprenderán sobre todo tipo de plantas y flores cuidados, datos interesantes, algunos tips, especies y todo lo que necesitan para tener las plantas más bellas de su colonia anden suscríbanse ahora mismo este es completamente gratis y no se hagan arrepentir yo su amigo Mr. Lewis se los aseguro gracias amigos hasta pronto si quieren este escalecito se los regalo mi planta favorita hola qué tal amigos amigas de mi jardín espero se encuentren muy bien todas y todos si quieren conocer los cuidados básicos del ficus triangulares variegado una fascinante higuera que les encantará pues no se pierdan este nuevo y súper interesante vídeo especial de rumiando extra que comienza ahora mismo chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay que colocarlo a la luz brillante como al lado de una ventana soleada orientada hacia el sur o en un patio que recibe la luz solar plena pero está protegida del duro sol de la tarde. Hay que mantener este árbol de ficus en temperaturas cálidas, preferiblemente entre 60 y 75 grados Fahrenheit. Hay que regarlo profundamente una vez cada una o dos semanas, solo cuando las 2 pulgadas superiores del suelo se sequen. Para eso podemos introducir el dedo y la tierra va a ser como una arena, así, un polvo pues. Hay que alimentarlo con un fertilizante líquido para plantas de interior una o dos veces al mes durante la temporada de crecimiento, siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Por ejemplo el hummus de lombriz líquido, yo se lo super recomiendo. Eso lo pueden usar en cualquier tipo de plantas y flores, de ornato, trepadoras, guías, medicinales, aromáticas, frutales, de follaje. Yo aquí lo uso en la plantería y además de que se me vende super bien y tiene muy buenos resultados. Además como es orgánico no daña al medio ambiente, no contamina y no mata a tu planta. Un consejo super importante es que retiremos las hojas amarillentas así como las ramitas secas para mantener este árbol saludable. Los árboles más antiguos de esta especie no se necesitan que trasplantar cada año, pero por lo general puede hacerse cada 2 o 3 años. Como advertencia no hay que ponerles bastante agua, ya que puede pudrirse y así no se recuperan. Es mejor quedarse corto que sobrepasarse. Si las hojas verdes de nuevo crecimiento están cayendo del árbol, es que la están regando bastante. Así puede lucir esta fascinante planta en tu hogar. ¿Qué tal les pareció este hermoso ficus? Yo la verdad solamente lo conocía por videos en Instagram y en TikTok y en YouTube también y en persona se me hizo al fin verlo. Vean, pero vale la pena decirles que es una especie muy cara, pero sin duda vale la pena tenerlo en nuestros hogares decorándonos la vista. Es una planta solo para aficionados y verdaderos amantes de las plantas de interior. Si les gustó el video de este día pues no olviden dejar manita arriba y compartir en todas sus redes sociales. Y si no se han suscrito a este canal de plantas y flores pues háganos ya. Es gratis y van a aprender mucho sobre todo tipo de plantas y flores. Y porque yo sé que les encanta hasta la próxima, aquí mismo seguiremos rumiando. Hasta luego amigos y amigas de mi jardín. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!